Viaje con nosotros y quiere gozar Viaje con nosotros a mi lugar Ladies and gentlemen Un viaje maravilloso con Bertín Osborne Que esto me canso ya 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 Que escándalo esto, esto es la competencia La nave va, la nave va, Maruja Torres, maravilloso Bueno, una cordonista con cicatriz Qué maravilla, estáis en todo Muy buenas noches Tal y como hace la azafata Y esperen la llegada de auxilio Y encima de Dios Adiós, adiós Cojo un vistazo Un taxi para la estación